Música Iba al monte y estaba preocupado que les parecía que lo iban a... Malo, malo, malo estuvo eso. Música Con todos estos procesos se le ha dado participación a la mujer a ser empresaria y gestora de su propio desarrollo y no solamente depender de que le den una ayuda o un subsidio para poder generar ingresos y ser autónoma e independiente. Colombia ha tomado un gran desafío en implementar su programa de restitución en el medio de un conflicto. Tienen mucha experiencia valiosa para compartirlo, pero también mucho para aprender de otros países. Música Hemos encontrado muchas similitudes entre los desafíos que enfrentamos en Sudáfrica y que Colombia enfrenta, que Kenia enfrenta, que Nepal enfrenta. Kenia está aprendiendo de Colombia. Kenia está discutiendo una ley restitutiva y para su formulación cogió mucho de lo que vio aquí en Colombia. Y allí hay unas construcciones jurídicas muy interesantes que pueden servir a otros países del mundo. Si tierra es tu ases principal y has sido obligado a abandonarlo, es va a hacer más vulnerabilidad. Y, por lo que, restitución es una forma de ayudar a la gente a la vida en sus comunidades, pero también a tener ese asesco de valorado. Tiene restitución siempre debe aclarar contra el Estado. Es siempre el Estado que debe garantizar el derecho de retorno a las personas que fueron dispossessed por su tierra. Tiene restitución es importante porque ayuda con la construcción de la tierra, para restaurar la tierra a la gente, y también para restaurar la dignidad, para que puedan usar la tierra como un catalypto para su propio desarrollo. La más importante lección que queremos otros países aprender de nuestros errores es no solo enfocarnos en dar la tierra, sino en ayudar a las comunidades a usar la tierra productivamente, para ayudar a desarrollar la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!